hoy vamos a llevarnos a conocer un área de food trucks de camiones de comida que encontramos en internet realmente no sabemos si es bueno o no es bueno muchas vamos a ir a investigar de qué se trata pero vimos un montón de opciones ahí disponibles y entonces pues queríamos con nosotros al mismo tiempo llevar a conocer a todos como les digo primera vez que vamos ahí entonces este vídeo es del área de food trucks que se llama el mundo de los camiones de comida a ver qué hay entonces ese es el vídeo acompañemos pero miren pues vamos a cruzar vamos a la 417 se llama esto y vamos a cruzar en oceola parkway el lugar este si está un poquito retirado de donde estábamos nosotros bien está como a media hora de donde estábamos no estaba tan cerca vamos a poner la dirección para que sepan dónde es que está exactamente pero bueno lo ponen en google maps lo ponen en google maps y solo ponen world food trucks orlando y desaparece donde yo me puso me sacó al al turnpike fíjense para llegar no sé si había otra forma de llegar turn left onto west oceola parkway signs for florida's turnpike east pero pero me subió el trono para que esta cosa se apagamos todos y de todo continue on west oceola parkway for three quarters of a mile estamos aquí supuestamente a cuatro minutos del lugar vamos a investigar a ver si si de verdad es ahí o no es ahí por cierto que el clima ha estado frío fíjense curioso ayer en la noche estábamos a 12 grados centígrados imagínense que eran como 60 y no sé cuántos fahrenheit ahorita estamos a 76 fahrenheit que para el lugar es fresco o sea no es que ahorita esté frío pues pero está así como que fresco vamos a seguir más adelantito turn right onto cerralago boulevard bueno vamos saliendo de oceola y estamos entrando a cerralago ah no cerralago al boulevard cerralago que bonito que fíjense yo no había estado por acá continue on cerralago boulevard for half a mile está bien chilero el lugar así bastante boscoso bastante verde bien interesante y supuestamente aquí adelantito es donde es donde está el lugar espero que nos lleve al lugar que todos esperamos supuestamente va a haber un montón de food trucks porque hay un website de los chavos y nos pusimos a revisar y no había no había tacos y hay comida latina pues hay pupusas incluso hay un truck salvadoreño fíjense también hay sushi si hay sushi hay varias cosas ahí pero no nada de nada de guate o sea aquí hay una problem coaster ahí y de hecho allá al fondo hay un slingshot si no estoy mal ah no ese es un sky coaster si esa torre allá al fondo es sky coaster está bonito acá si la verdad o sea supuestamente es parte doble ahorita vamos a ver donde es Kissimmee esta es área de Kissimmee y aquí adelantito está veníamos así como que dentro de un montón de monta y todo de repente una vuelta y la ciudad se fue aquí ya me voy a pasar ok a ver si es a ver si nos está trayendo bien esta cosa muchachos pues es aquí ah no ahí dice world food trucks ah si ahí en el cartel donde dice world food trucks ah de veras pues ok ok si nos trajo un lugar que interesante pensé que iba a ser así como que un campo abierto o algo así pero pero no de hecho ya hay aquí afuera food trucks pero se supone que hay un montón más allá adentro de hecho aquí se supone que hay más bueno ahí se mira mar vamos a parquearnos pues bueno ya nos parqueamos dejamos aquí la nave fíjense que el tema parqueo por si van a venir hay que tener paciencia nosotros tuvimos un poquito de paciencia y encontramos un super lugar en la parte trasera de donde llegamos fíjense si hay gente mucha obviamente hoy es sábado entonces imagino que por eso está lleno y estábamos viendo que cierran a las 2 de la mañana abren a las 7 de la mañana abren a las 7 de la mañana entonces aquí tenemos helicópteros y de todo vamos a ya no lo vieron ahí un helicóptero vamos a ver por dónde se puede entrar de este lado imagino que se debería poder entrar acá y les vamos mostrando cómo es la cosa y efectivamente ahí estaba el área de food trucks de camiones de comida y fíjense que curiosamente en la entrada antes de ingresar ya a la mera área de la comida tenían un montón de ventas fíjense estaba así bien bonito porque había un montón de ventas así de de bisutería de curiosidades de ropa de un montón de rollos que sería bonito un día poder regresar acá y como que dedicarle un poquito de más tiempo y ver qué es todo eso que venden aparte de la comida pero bueno ingresamos aquí en la parte digamos trasera porque en la parte de enfrente como les dije no había parqueo entonces ingresamos acá de este lado y que montón de food trucks muchas de verdad ganarán había cosas tradicionales como esta pizza que estaba acá que olía muy rico por cierto o sea estaba los aromas estaban muy buenos y empezamos a verificar encontrar investigar todos los food trucks y todas las opciones que teníamos por acá una cosa que me llamó mucho la atención es que la mayoría de estos food trucks tenían como que comida como que del caribe o sea como que de las islas si se dan cuenta porque había muchas opciones de patacones de mofongo qué más les puedo decir opciones con mucho plátano cosas así por el estilo que pues es más de las islas había obviamente muchos food trucks con banderas de puerto rico de dominicana de también habían de centroamérica obviamente en méxico de centroamérica como les había dicho estaba el food truck del salvador que ya lo van a ver en un momento pero si se dan cuenta las opciones son muy similares pero al mismo tiempo bastante únicas era una decisión bien difícil poder determinar o elegir uno de todos los que estaban acá de opciones porque habían hamburguesas hot dogs churrascos empanadas había comida china de hecho había un food truck que decía comida china puertorriqueña bien curioso era una como fusión y una cosa que vi o que descubrí mejor dicho son estas famosas alcapurrias fíjense no las probé no las probé porque se me hacía como que un poquito pesado para la hora no sé no 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 como que no tal vez visualmente no me llamó la atención pero si habían esas alcapurrias por todos lados un montón de food trucks las tenían y a estas alturas del día porque ya eran como las 3 de la tarde más o menos teníamos hambre mucha de verdad ya había hambre de hecho por eso nos esperamos hasta esa hora precisamente porque queríamos tener como que el estómago ahí con todo el espacio necesario para poder probar algunas de las opciones que habían por acá yo me imaginaba que iban a haber food trucks de diferentes tipos pero así como que muy muy diferentes resultó de que si son diferentes pero al mismo tiempo como vieron bastantes similares en la línea miren ese era el único mexicano que había ese era de tacos entonces ese era el único de tacos que había lo demás era bastante similar que se miraba muy bueno pero el tema era cuál de todos los food trucks elegir porque pues uno quisiera comer un poquito de cada uno pero imagínense no hay estómago donde quepa tanto miren este de papas este era especializado en papas que era de los diferentes diferentes este era especializado en papas y este nos llamó la atención por las hamburguesas miren hay unas hamburguesas como de cuatro niveles de carne ahí que se miraban buenas todo se miraba bueno fíjense habían unas con chicharrones había otro que me llamó la atención que decía chicharrón de pollo fíjense para mí chicharrón de pollo es la piel del pollo hecha chicharrón pero bueno ahí les contaré habían estos miren que eran chocolates deep fried así fritos habían Twix Kit Kats bueno ahí vieron ahí los crunch había diferentes opciones Don Cristian y me dijo yo voy a querer uno de esos de postre un chocolate así deep fried este al final fue el que elegimos miren Avila Grill porque había un plato ahí que tenía como que muchas opciones así era una combinación de carnita y de varias cosas entonces dijimos mmm ese creo que vamos a elegir pero sabes que antes de caer aquí estemos seguros demos demos una vuelta y vamos a ver todos los que no hemos logrado recorrer porque además teníamos la curiosidad de poder encontrar el camión donde estaba la comida salvadoreña porque de hecho era el único que tenía comida de centroamérica y queríamos ver cuál era que tenía de qué se trataba etcétera etcétera mientras estábamos ahí dando la vuelta y conociendo todos los food trucks me di cuenta de un detalle muy bonito y es de que es bastante familiar el ambiente si se dan cuenta en las mesas hay muchas familias familias de con niños pequeños con adolescentes hasta habían familias donde los padres ya estaban grandes y los hijos grandes y todos estaban ahí sentados conversando ah miren había sushi también se me había olvidado mencionar hay sushi pero bueno este les decía todas las familias se sentaban conversaban estaban ahí compartiendo y toda la cosa el ambiente bien bonito fíjense de verdad regular ahí está miren encontré el camión de los salvadoreños se llama los hipotes los hipotes y acá es donde tienen comida salvadoreña pero no solo salvadoreña también había colombiana brasileña era una también una mezcla y miren hicieron su plato que se llama pupu burger que les parece se miraba bueno man la pupu burger y había pupusas y bandeja paisa y en una comida miren había horchata de morro la que había mencionado Carlitos se acuerdan que del morro hacían horchata y eso lo comentó en el vídeo de cuando íbamos a la playa ahí había horchata de morro se dan cuenta para que vean que si estaba en lo correcto doña Carlita pero les mencionaba que el ambiente bien bonito yo siempre he encontrado donde hay food trucks que hay mucha bulla porque hay un montón de música y todos tienen música y es así como que un poquito pesado el ambiente aquí no si había música pero estaba bastante con coordinada con muy buen volumen encontramos un lugar las mesas se comparten no es de que nosotros agarramos y nadie más se sienta no todos se comparten las mesas lo cual le parece muy bien y nosotros trajimos nuestras sodas como vieron trajimos nuestras sodas de fuera porque no sabía si íbamos a comprar combos con o sin sodas yo traje mis sodas traje mis aguas ya estábamos ahí esperando pedimos nuestra comida ahí en Ávila Grill como les dije que era un plato combinado traía como que un poquito de cada cosa y no es tan poquito y todavía le dije a Cristian es que tiramos uno lo probamos y luego vamos a ver qué otra cosa comemos de otro camión y miren ese volcán de comida que nos termina andando muchas veces es que de verdad qué montón me puse ahí a escarbar este volcán de comida que nos dieron y miren pues traía su carnita una a su ensalada chorizo pollo papitas maíz unos tostones unos calamares empanizados aladarán un montón empezamos probando la carnita que se miraba así como que interesante y don Cristian aprueba la carnita 100% qué tal me puse a probar ahí miren la carnita estaba muy bien hecha con su gorrito en la orilla y toda la cosa estaba suavecita eh buen aroma y mano qué sorpresa yo no esperaba que fuera tan buena fíjense de verdad qué rica estaba este plato cuesta 26 dólares o sea tampoco es barato no vayan a creer que es barato comer un food truck acá ah y miren escarbando escarbando encontré que traía camarones también qué les parece traía camarones ahí y también estaban buenos muchas pero bueno les decía precio 26 dólares comen unas tres personas digo yo yo digo que unas tres personas pueden comer y quedan satisfechos mano con este tremendo plato nosotros con Cristian le entramos lo más que pudimos no nos lo pudimos acabar o sea sí sobró todavía sobró comida yo diría que unas tres personas comen o dos con mucha hambre pero estaba grande estaba grande no necesariamente barato pero estaba grande luego de postre don Cristian había dicho que quería ahí su chocolate frito su deep fried sneakers quería él entonces venimos aquí con la señora a pedirle ahí el chocolate deep fried muy amable la señora por cierto súper amable nos lo preparó y ahí está el chocolate queríamos ver cómo era y miren es así como como empanizado como que como que envuelto en algo y eso es lo que meten ahí deep fried le echan su azúcar encima y se miraba se miraba bueno yo no le entro a estos postres pero sí se miraba bueno mucha casi casi le dio una mordida porque se me antojó pero no yo no le entro tanto a las cosas de azúcar ahí le estaba diciendo don Cristian mano este espérate un rato porque eso lo acaban de sacar y lo hicieron deep fried para mí que va a estar caliente entonces me dice sí y se pone ya medio medio enfriarlo según él miren vieron que medio lo enfrió ahí sabiendo con cuál ha empezado yo le dije mano ahí tienes cuidado porque está caliente y miren pues solo medio le topó lo que se quemó conste que yo le avisé va pero esperamos un rato un ratito va un minuto si ya se había enfriado y dice don Cristian que eso estaba muy bueno man muy muy bueno y le digo a Cristian a ver este muéstramelo así así transversal entonces a ver cómo es por dentro y miren ahí está ahí está el sneakers y como que el empanizado el forro no sé cómo llamarle a eso que es lo que me imagino le da el sabor especial al sneakers y don Cristian dice que este chocolate estaba buenísimo 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 de hecho se comió uno y guardó el otro para el hotel porque ya no nos cabía era mucha comida de verdad pues la verdad como acaban de escuchar a un Cristian con hipo estaba bueno buena opción el único tema como les había mencionado es que difícil que difícil escoger mano ahora ven si habían mil opciones y esas mil opciones como 700 eran las mismas solo que con cositas distintas jajaja pero todo estaba se miraba muy bueno por lo menos todo se miraba muy bueno si lo que nos comimos nosotros estaba muy bueno la verdad no necesariamente económico pero estaba bien o sea estaba bien lo que pasa es que tal vez uno tiene como que la idea o la impresión de que si uno va a un food truck va a ser ah va a ser súper barato pero no necesariamente entonces pero estaba bien comimos súper bien nos llenamos no nos acabamos todo todavía quedó ahí o sea la verdad muy bueno muy bueno si es de que pues si si andan por estas áreas y quieren así como que algo diferente vénganse para acá todo está en español todos hablan español jajajaja casi que me sentía en guate yo realmente no no se sentieron los estados porque pero no todo el mundo habla español por todos lados todos los food trucks estaban en español bien interesante bien interesante ese ese detalle y conste que yo no busqué o sea cuando encontré eso porque esto lo encontré en internet yo no busqué así como quien dice food trucks para hispanos o para latinos no yo solo busqué food trucks de hecho ni siquiera busqué food trucks lo que busqué era donde comer como que street food en Orlando y me salió esto y cuando vi toda la cosa es muy interesante entonces por eso fue que venimos pero ya vieron todo está en español comida latina la mayoría aquí hay que venir varias veces o sea está chilero porque así como que si uno viviera aquí en los alrededores uno podría venir casi que cada fin de semana y va a comer algo diferente como por cinco meses entonces chilero la verdad es que chilero entonces hasta ahí estuvo espero les haya gustado ya saben que si les gustó por favor le dan like luego comparten se suscriben cuando se suscriban le dan click en la campanita para que le lleguen todas las notificaciones avisos y demás ahí salieron nuestros links de Patreon y a nuestro website todavía estoy hasta aquí la comida y nos miramos en el próximo video adiós despídese bien Cris está con el agua en el gasnate ahí está adiós adiós un saludo